Ah mira, que vio un Tokubin, ya ni le di cuenta antes de importar No le voy a coger esto de acá, ya que eso es lo que necesito yo No me dicen, no me dicen No me lo da Que chapa Bueno, yo a ver si lo corto Me llego ¿No se puede de acuerdo? y cuando no me tocan ni si tendido me voy a pillarme para invocar los dios y creo que voy a invocar bueno creo que ese motor creo que te da esto y creo que también la de la noche así que vamos a ver si consigo tío vale voy a cortar un momento ya que me está brindando vuelvo en un momento estaba estaba como por qué de cuando invoca de de cuando se invocó todo lo veo pero no voy a guardar el tiempo está esto está bien ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 vale, otro menos y no me lo da vale, otro monstruo, monstruo está saliendo puro monstruo vale, mira, otro monstruo mira, nada nada otro dice que no me tiran nada mi cabrito que son dios no, 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 no que deos El ítem, yo te voy buscando, yo. ¡Vamos! 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 todo el chern este es el pantalhozco río este es el robo es raro porque yo me quedé al bote es muy grande, tío vale, otra, muy fuerte me quedé metido a ver ¡Suscríbete! 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 ¡¿Por qué los otros vampiros, tío? ¿Por qué están ahora con los vampiros, tío? Vamos, pichos monstruos, que nos sale. 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 Vamos, pichos monstruos. 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 Pichos monstruos. Pichos monstruos. Vamos, pichos monstruos. Pichos monstruos. ya vamos a vivir de mientas buscamos el jefe de estudio todo estará perfectamente como debería estar a ver qué falta y ahí está el mimi otro ascolto ya tengo bastante edward corpio joder yo no me toca el otro índice que estoy buscando pero estoy desarmando de aquí tío mira una primera de platena ya tenemos platena por allí tío bueno necesitamos un mímite a otra vez voy a subir arriba tío para ver si se enfoca y el periódico a ver curarme no me falta vamos a subir yo y que tal si seguimos buscando lifefruits que tal si sigo continuando apenas no he continuado con las esas los he escondido a ver si me encuentro ese item que estoy buscando los lifefruits ya que esos lifefruits son los obligatorios para poder tener los 500 vale, hay lifefruits por acá vale, por ahí está la lifefruits y como subo por el pico de odales por otro modo tío vale, ya tenemos no sé cuánto más voy a curarme catorce veinte o sea la verdad uy, cuántos mods hay acá dios no me dan nada maldición dios vale, el chave le va a echar a la despartido no vi que había deo para ver que había deo para ver que había deo porque no se lo he investigado tío no me ha dado tiempo de ver que había deo lifefruits tío, aquí hay ok, vamos que vamos que se debe interior ok, vamos que vamos que se debe interior y todavía sí no vimos sin encontrar el interior que él es otra vez genial no? Por aquí yo fui, Dios No A ver si puedo soltarme de por allá Claro que se viene con los pita de mierda de o Ya que es lo único que necesito, buscar con los pita y ya Y además con la esa, de las cosas esas O sea, los life free Vaya yo tototuguiti yo Totuguiti Que no me mate eh Oh Oh Muerte tío tú, Dios A ver No hemos encontrado nada, Dios Nada de caparazón de tortuga, Dios Es el único que necesito, Dios Que hay A ver Por acá es bien rentado Vamos a ver Vamos a ver que hay, Dios No me estoy acá abajo Si aún todavía Hay cofres mimics O sea, que necesito cofres mimics Ya para poder terminarlo, Dios Con la segunda parte, Dios Es más Es más, en general acá hay una No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!